El 23 de marzo del año pasado, en horas de la noche, Sonia Villarreal se dirigía a su casa conduciendo una motocicleta, pero cuando transitaba por la vía Ruitoque fue arrollada por un vehículo. La levantó, la elevó, casualmente mirando yo en las fotos del carro, creo, si el ojo no me falla, creo que ella cayó en el capó del carro porque el carro se ve sumido. Tuvo que ser ella y casualmente, si cayó en el carro, ella siguió y la votó nuevamente. Desde entonces, los familiares de la víctima han enfrentado una batalla judicial que hasta el momento no ha dado resultados, como lo señaló su abogado. Yo he recurrido a todas las instancias para que esa denegación de justicia y esa omisión en el cumplimiento de las funciones propias del ente acusador, como es la Fiscalía General de la Nación, cesen y sin buscar dilaciones injustificadas, se proceda a formular imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Asegura además el profesional que ni siquiera se han convocado las audiencias que por norma deben efectuarse en cualquier proceso judicial. El día de la captura de la joven en estado de embriaguez solicitó las tres audiencias preliminares, pero sin embargo solo llevó a cabo la legalización de la captura y retiró las otras audiencias que eran la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Para avanzar en el proceso judicial, la Fiscalía Quinta Seccional de Vida, encargada de esta investigación, está solicitando perfeccionar el caso, lo que significa que se deben reunir todos los elementos materiales probatorios. Sin embargo, el abogado asegura que no es necesario este requerimiento porque solo se necesita lo mínimo, que es lo que ya recogieron y entregaron para imputar cargos.